El pueblo ha venido a lo largo de la historia luchando por un cambio revolucionario y yo provengo precisamente de esa generación que en los años 70 en la Universidad Central puso muertos y heridos para tratar de cambiar el país y tuve el enorme orgullo de ser alumno y amigo del más grande pensador invapureño y probablemente de la historia contemporánea del Ecuador como fue Agustín Cueva. Agustín Cueva que era ibarreño por cierto y recuerdo claramente en una de sus clases él nos explicaba la diferencia que existe entre poder y gobierno y nos decía aparentemente las elecciones cambian el poder pero el poder no se ha cambiado desde que llegaron los españoles en el poder han estado permanentemente las clases dominantes y a través de la triquiñuela de las elecciones nos hacían creer que cambiando de títeres se estaba cambiando el sistema pero el poder siempre lo tuvieron ellos hasta antes de este gobierno por esa razón el pavor y el pánico que tiene la oligarquía de que los representantes auténticos de nuestra población, de nuestro pueblo vuelvan a postularse para unas elecciones porque unas elecciones de ninguna manera significa que sean en sí mismas indefinidas deberíamos hablar más bien de postulaciones indefinidas porque en la constitución consta el derecho de que todos los ecuatorianos podemos ser elegidos al postularme no necesariamente significa que ya me estoy auto reeligiendo significa simplemente que estoy haciendo uso de un derecho que como ciudadano me corresponde y puedo postularme tantas veces como sean posibles y será el pueblo en las urnas quien definitivamente tomará la decisión de reelegirme o no yo que viví la terrible noche neoliberal me hubiese gustado preguntarle al señor Lazo si es que para el pediado bancario hicieron ellos una consulta popular y a las clases dominantes que han gobernado a lo largo de la historia cada vez que subían el costo de los precios de los bienes de primera necesidad si nos hacían o si nos hicieron a veces una consulta hemos vivido compañeros a lo largo de 500 años una perpetua dictadura de las clases dominantes de la oligarquía y de la burguesía uno de cuyos conspicuos representantes le acabamos de mandar sacando del seno de este recinto democrático de tal manera que mi pregunta simplemente es si no deberíamos tal vez hablar no de reelección indefinida sino más bien de postulación indefinida porque la postulación indefinida no implica necesariamente que yo me postulo y ya me están eligiendo todos nos podemos postular indefinidamente las veces que queramos para ocupar cualquier dignidad y es el pueblo y solamente el pueblo en las elecciones quien termina decidiendo si las personas que se postularon merecen o no su respaldo desde que se inició este proceso yo tenía esa inquietud de si no habrá tal vez riesgo de una mala interpretación semántica al hablar de reelección indefinida porque de lo que se debería hablar más bien es de una postulación indefinida porque será el pueblo en definitiva quien escoja a través del voto quien quiere que le gobierne y si llegara a hacer la consulta si sería bueno incluir dentro de la consulta algunas preguntas como por ejemplo preguntar a la oligarquía preguntar a la burguesía y a las clases dominantes en donde está el producto de la riqueza que Ecuador ha generado a través de 500 años preguntarles a las clases dominantes por qué en 500 años mantuvieron las tasas más altas de analfabetismo de mortalidad materno infantil de desocupación de delincuencia de falta de vivienda deberíamos por lo tanto si se hace la consulta preguntarles a estos señores que han saqueado el país a lo largo de 500 años también estas cosas yo no pertenezco a Alianza País pero soy un revolucionario que proviene de esas huelves revolucionarias que se forjaron en escuelas de sociología y ciencias políticas en los años 70 y sé que este proceso es el fruto de la lucha de la clase obrera de los campesinos de los negros de los montuvios de los indios de las mujeres de los niños y por eso desde que empezó este proceso no obstante no estar afiliado a él sé que me pertenezco a él porque él me pertenece a mí porque él pertenece a la historia y tenemos que luchar porque continúe los grandes cambios históricos compañeros no pueden hacerse en 10 años a veces ni en 50 el capitalismo empezó en nuestro país con la llegada de los españoles y hasta hoy no logró instalarse totalmente ¿cómo podemos por lo tanto reclamarle a un gobierno que apenas está comenzando y a un proceso que apenas está empezando que cambie la podredumbre que ellos generaron a lo largo de 500 años pero ese no es un problema del gobierno eso es un problema de todos nosotros de todos los ciudadanos por lo tanto nosotros los ecuatorianos y los invapureños vamos a apoyar el proceso de enmiendas estamos apoyando ese proceso y vamos a apoyar de manera y restricta y mayoritaria la reelección gracias 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 gracias